Que no voy a verlos en mi vida, y yo los voy a dejar. Lárgate, lárgate, lárgate. Yo necesitaba a alguien que me haga sentir mujer, cosa que tú no lo hacías. Yo soy la abogada y actual pareja de Sebastián. Es que fui un día cansado, solo quiero llegar a casa, comer y acostarme con mi esposa. Sebastián, yo no sé por qué eres tan tonto que no te das cuenta que tu mujer te mete cuerno como venado. Sabes bien que eso es mentira. Mi mujer ha estado conmigo en las peores situaciones y me ha mostrado lo mucho que me amo. A ver, hermano, dime, ¿hace cuánto que no la tocas y tienes cositas con ella? Pero eso no debe importar. Aunque, pensándolo bien, tienes toda la razón. Hace mucho tiempo que no he tenido relaciones con ella. Ahí está, hermano, de seguro se está acostando con otro hombre y tú no te das cuenta de eso. Son solo mentiras. Son nada más, simplemente mentiras. Dime, Joanna. Bien, mi amor. Si te lo hace mi primo, así de rico como te voy yo. Claro que no, mi amor. Si él es un bueno, para nada. ¡Hola, Javier! No se quedan cansados para para las escondidas. Si quieren, me alcanzas a la cama. ¡Johanna, qué es esto! Ay, mi amor, te voy a explicar. Esperame, te voy a explicar. Ya no tienes ninguna explicación esto. Te estás acostando con mi primo y tú te haces llamar mi primo. ¿Pero qué culpa tengo yo, primo? Si tú no tienes lo que tengo yo y luego... ¡Cállate, Javier! ¡Cállate! ¡Johanna, fuiste tan cínica de acostarte con mi propio primo en la cama donde íbamos a tener nuestros hijos! ¿Sabes qué, Sebastián? Mejor lárgate. Porque sabes muy bien que tú ya no me hacías sentir mujer. Y yo necesitaba a alguien que me haga sentir mujer, cosa que tú no lo hacías. Además, él sí lo hace. A mí me dijo, Jorge, que tenga mucho cuidado, que me ibas a hacer infiel. No, que no voy a verlos en mi vida ahí. ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, acuérdense! ¡Lárgate! No me importa. Ahí va. Te defendí como a nadie. Y terminaste sin una cualquiera. Mi amor, quédate otro ratito más. Tengo que ir a ver a mi esposa, llora. Y yo, entonces, ¿qué soy? Prato de segunda mesa, ¿o qué? ¿Tú sabías que lo que teníamos solo era para matar las ganas y nada más? No puedo creer lo que me estás diciendo. Me tengo que ir a ver a mi esposa. ¿Y me vas a dejar así aquí? Pues tú ya lo sabías. Eso es lo que te toca. Uy, qué hermosa que me veo. Un poquito de perfume para tener los hombres rendidos a mis pies. ¿Quién será? Que nunca lo haga nadie. ¿Sí? Buenas tardes. Muy buenas tardes con la señora Joana. Sí, soy yo. Sebastián, ¿qué haces Joaquín? Eh, no te preocupes, ¿ok? Ella te lo explicará todo. Señora Joana, la casa le pertenece a Sebastián, por lo cual usted tendrá que desalojar la vivienda lo más pronto posible. ¿Pero cómo si yo soy la esposa de Sebastián? ¿Cómo me voy a ir? Se equivoca, señora. Yo soy la abogada y actual pareja de Sebastián. Me había olvidado en presentarme. No, esto debe ser una broma. No es una broma, Joana. Así que, por favor, coge tus cosas y retíralas. Sebastián, no me puedes hacer eso, por favor. Claro que sí puedo. Así que debías haberlo pensado antes. Solo quiero que te retires, mi amor. Desde ahí en adelante esta será nuestra casa, ¿sí? Sebastián, te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo. Quien realmente te ama, jamás cambiará un momento de pasión por algo duradero. Porque lo que hoy tienes, nadie te asegura que lo tendrás mañana.